hola si no estoy saludando como saludo en todos mis vídeos normalmente porque lo vas a ver en un ratito se supone que en los vídeos cuando arrancan a los 10 segundos tenés que llamar mucho la atención y hacer boludeces pero en este momento no me interesa porque es un vídeo exclusivamente para mi comunidad que sé que va a ver el vídeo de principio a fin el otro día hice la primera juntada del canal y la verdad fue épica no pararon las risas en este vídeo hoy no solamente te voy a mostrar lo que fue la juntada sino que desde mi espacio y mi estudio voy a estar ejerciendo como narrador de la historia porque hay varias cosas que tengo que aclarar bueno no la voy a hacer más larga así que comience el vídeo buenas soy manu y en este vídeo se viene la primera juntada del canal recién estábamos en el tren y me mandó un mensaje por whatsapp eres de los primeros primeros suscriptores tipo suscriptor número 31 por ahí más o menos vamos por allá que está la bicicenda estábamos en el mismo tren así que estamos llegando al punto de encuentro juntos así que eso es un puntazo a favor así que bueno ahora vamos a ver cuánta gente va a llegar yo tengo como 7 kilos encima entre mochila y bolso en premios así que si no viniste a la juntada te re perdiste premios después de que se hagan las 4 de la tarde y ya haya dos personas en la juntada decidí empezar los torneos hicimos un torneo de 1 el juego de cartas y nos desconocimos un poco a pesar de que tu 1 1 1 amigo esto está muy picado se picó paso a casa rey a casa rey felicidades te ganaste tu primera tasa me voy a llevar la de momento freak porque me define con exactitud vamos a hacer jugar una segunda rota no se puede llevar más tasas todavía no traje muchas tazas para que se lleven una casi truera a la frontera ya tenemos filmado ¡chanchan! ¡nooo! ¿qué ganaste? ¡Ganóo! ¡vamooo! vamooo elegí tu taza me digo con la de los hijos vamos no dijo uno y antes tampoco pero no me acordaba que se comía dos pues ya está ya pasó ya el dato no pasó 1 se picó cortiva vamos los pibes vamos se ganó tu taza la wey elegiste tu segunda taza bueno a ver creo que ya lo tengo definido y es la más linda estoy entre estas pero creo que me quedo con la del joker ok 40 días 40 días ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos tomos, cuántos tomos tiene el manga de Dragon Ball? 42 ¿Cuántas películas de Avengers hay hasta la fecha? Ya hechos 3 No, 4 Iba a decir 2 ¿Cuántos tomos tiene One Piece hasta ahora? 103 ¿Cuál era la temática de mi canal antes de hacer videoblogs? La agarró el número Anime Bien ¿Cuántas versiones de la Liga de la Justicia existen? El de equipo que voy a tirar cualquiera 3 No, 2 ¿Cómo se llama la actual película que salió de One Piece? 5 Bien Va, boludo, no se va Él sabe todo de One Piece Muy bueno, muy bueno Me cago ¿Cuántas trilogías se completaron con el personaje de Spider-Man? ¿Se completaron? Sí ¿Para que aún estás hablando de películas? Sí ¿2? Sí ¿Cuál es la película más taquillera de la historia? ¿Les doy opciones? Sí ¿Avatar? ¿Titanic? ¿O Avengers? ¿Titanic? No, Avatar ¿Verdadero o falso? Avatar, la leyenda de Ang ¿Es japonés? Pregunta de Canal ¿Cuántos viajes realicé para el canal? ¿Para? Es una pregunta trampa eso ¿Viaje de larga distancia o viaje...? Sí, viaje de larga distancia Está bien, entonces uno Bien, por dos puntos ¿A dónde fue? A... Mar del Plata Bien ¿Cuántas películas de Star Wars hay hasta la fecha? 7 No, 11 No, 11 ¿Qué tienen en común Gandalf y Dumbledore? ¿Que son el mismo personaje? No ¿De qué...? Bueno... El... El... ¡Ay! ¿Qué hacemos? La concha de la madre ¿Qué hacemos? Pará que todavía no me salió lo que quiero decir Tecnicamente le respondamos de vuelta Es la misma persona quema Vamos a dárselo porque no sabe One Piece ¡Ay! ¡Hijo de p***! ¿Cuál fue la primera película de animación y de actores? ¿Echo de p***? Osea actores actuando con dibujitos animados No se si es... No sé Creo que es muy nueva para... Va No me acuerdo como escucha A ver voy a tirar fruta Va... No, no, no creo No sé, ¿estáis ya o no? No. Quiero engañar a Roger Rabbit. Las películas de DC Comics. ¿En qué plataforma se encuentran? No, DC Comics. HBO Max. Te confundí con Marvel. ¿Cuál fue la primera serie del MCU? El MCU, el universo cinemático de Marvel. ¿Cuál fue la primera serie que salió en Disney Plus? ¿Les doy opciones? A ver, no están. ¿Tienes opciones? Eh, sí. ¿WandaVision? Sí, WandaVision. ¿Cuántas series live-action tiene Star Wars hasta ahora? Sí, son personas. Por eso, ¿cuántas series live-action tiene Star Wars hasta ahora? Dos. No, cuatro. ¿Cuatro? Las anoté porque me la iban a discutir. Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett y la nueva de Andorra. Ah, Boba Fett. Ah, es verdad, es verdad. Les voy a decir animes y ustedes me tienen que, el primero que agarra la pelota responden. La pregunta es, ¿qué anime es más largo? ¿One Piece? ¿Kochikamen? ¿Detective Conan? ¿O Sasa de San? Creo que One Piece. Hija anime. Hija anime. Y no. Uh, por tres, eh. Bueno, fue, fue. No, pará que de segunda vuelta. Ah, de segunda vuelta. Ah, bueno. Pero ya te llevas una taza. Esta. La más bizarra. Es buenísimo. Vamos. Vamos con la segunda ronda de Trivias. Bueno, loquitas, ¿cómo estás? Feliz. Feliz. Te contás a por todos lados. Muy bien, vamos todavía. Luego para el premio mayor, el BR Vogue, se vino un torneo de penales. Y tengo mejores actitudes de arquero de las que pensaba. No, se fue eso. Eso se fue. Eso se fue. ¡Oh! ¡Gaño! ¡Gaño! ¿Qué, boludo? ¿Son dos si no agarran la pelota? ¡Eres un tan pica como la concha de la pata! ¡Ah! Cuatro puntos. Última chance. Cuatro. утitás. Última chance. Tres puntos. Valería, no. Fuera. Afuera. ya fue, ya fue afuera y el ganador del VRBOX oficialmente es LUCASM suscriptor del canal ven y echate, echate rey echate como los campeones con 3 puntos y llevo un VRBOX y como va? como lo sentis? queres hacer el unboxing o lo voy despues en tu casa? eh puedo hacerlo VRBOX contiene el casco que cheto y un joystick para conectar con bluetooth para poder jugar si tu celular tiene giroscopio podes jugar como un loco de la marca Noga no nos estamos pisando pero no importa y creo que los manuales están adentro como te sentis? bueno estoy feliz la verdad con esto lo expreso un monton boludo me encanto como lo expreso estoy de pocas palabras se nota, se nota, muchas gracias bueno, esto fue todo lo que fue los juegos para... a mi no me queda mas nada que decirte que te suscribas para que tengas una buena semana porque yo soy Manu Rafael eh con dos F y una L adios